Y de una vez, ¿qué les parece si hablamos un poco de lo que se vio ayer en el Clásico Nacional? Después de ese partido y la victoria de la Liga, no sé cómo catalogan, sí, ¿qué podría decirse de lo que sucedió el pasado domingo además de la situación del Zapriza? Va a empezar el torneo, ya lo veíamos con nueve bajas, que anoche o ayer se le notaron, ¿verdad? La ausencia de algunos jugadores, ¿pesó eso en la situación del Zapriza? Tanta ausencia de futbolistas y obviamente el buen trabajo que se le muestra a la Liga. Tras siendo la discusión que teníamos el viernes, que ustedes decían que por ahí los dos equipos no llegaban en óptimas condiciones, yo le preguntaría a Rodolfo, a Maynor o al señor Daniel Martínez, ¿cómo vieron el ritmo de juego del Clásico? Bueno, porque para mí estuvo bueno el ritmo de juego de los dos. Por eso, entonces, ¿el fútbol ayer nos dio la razón a los periodistas, no a los tres futbolistas? Ay, ay, ay. Yo no tengo ganas de pelear, diga lo que quiera. Usted vio a la Liga dura, usted vio a la Liga robada, usted vio a la Liga recuperador. A nivel físico me parece quedando más hacia el funcionamiento, las bajas que tenga uno. Bueno, por eso, entonces, ¿el fútbol nos da la razón a los comunicadores? No, ustedes estaban un poquito negativos, ustedes estaban un poquito negativos. Acá me metí porque no me gusta que me meta ahí Mayninton en esa bolsa. A ver, me voy a responder con un pase de borde interno. Ya tenían preparación los equipos. Claro. Pero Alonso dijo que venían duros. No, pero no, que llegaban duros. Que por ahí, sigo sosteniendo. Es que usted, si usted quiere poner cosas... El partido, el partido, Pablo... No me quería enojar, pero ya se me hace enojar. El partido, Juan, los dos equipos muy completos y hubo buen fútbol. De parte, los dos equipos hubo buen fútbol, hubo buenas cosas. Porque la pregunta de Pablo Guzmán había sido, ¿cómo llegaban los equipos a nivel físico? Y Alonso dijo que por ahí, por ahí... La pregunta fue, ¿llegan en el mejor momento? Le dije, no. Y lo sigo sosteniendo. Zapriza no llegó en el mejor momento, o sí. Entonces, cuando ya tengan varios partidos, vamos a ver mejores partidos de Zapriza y de la Liga. Seguro que sí. Sí, seguro. Eso es todo. Que aquí sería... Aunque a Patel le encantó el partido porque dijo que había sido mejor prácticamente hasta el minuto... Faltando como 10 para el final. Ya, es del partido... Eso dijo, Juan Tricenteno. Pablo, yo no puedo aceptar esa respuesta del experimentado Alonso Solís. Faltando 14 días. Eso que dijo, yo no puedo aceptar eso. ¿Sabe por qué? Porque se lo estoy dejando claro y te dejo en evidencia. No, más bien usted está quedando en evidencia. Pero no, voy a decir... Todos los jugadores reconocieron que llegaron flojitos. Mentira. Pero al final, ayer el Zapriza, el cuerpo técnico y el mismo zapricismo debe salir muy preocupado de lo que da ayer en el Estadio Nacional. Esa es la cosa. El funcionamiento del juego es otra cosa. Porque a eso es lo que voy, País. Al funcionamiento del Zapriza, ayer en gran parte del juego, como dice Walter Centeno, la Liga le pega baile al Zapriza. Entonces, al final, el funcionamiento, la idea de juego y lo que quiere aplicar Walter Centeno con el Zapriza, aquí lo seguimos esperando. Sí. Llega a la final del campeonato anterior, pero no la gana, no le alcanza. Llegan los refuerzos, ayer los utiliza Bayron Bonilla con un partido discreto, ni qué decirlo de Esteban Rodríguez también, en el centro de la cancha. Entonces, más allá de lo que sea un partido amistoso, sí, el zapricismo debe salir muy preocupado. Pero sí le faltaron muchos jugadores que van a ser titulares, ¿no? Mariano. Al Zapriza. Sí, sí, es Mariano. Pero al final depende mucho de Mariano Torre y de Michael Barrante. Y de Barrante y de Bolaño. Leal. Leal. Es que va a empezar el campeonato sin nueve jugadores, el Zapriza. No. Dos lesionados, dos sancionados con tres partidos. Y al más cinco en la selección preolímpica. Yo creo... Son hombres de experiencia, Maynor, pero volvemos a lo mismo. Ese tipo de futbolistas no les alcanzó para el título de los últimos dos torneos. Entonces, al final, que estén o no estén, sí le hace falta algún grado de experiencia, pero tampoco les alcanzó. Bueno, y si bien es cierto, ayer el Zapriza no tenía figuras importantes. Creo que ayer Walter hubiera salido con el mejor equipo posible, utilizando lo que podría usar en campeonato nacional. No tener a Jeylon Haden como central, con Alexander Robinson y otros movimientos que uno ve poco probable que efectúe en campeonato nacional. Yo creo que ayer, por el escenario, por el rival, por lo que se jugaba y porque todas las miradas siempre están en un clásico nacional, creo que ayer el Zapriza hubiera utilizado un equipo, por lo menos, que se hubiera asemejado a lo que veremos en el arranque de campeonato. Y está claro que hoy Zapriza no tiene el sustituto de Mariano Torres. ¿Perdonó la Liga en algún momento, podríamos decir, al Zapriza? Ayer pudo haber sido mayor la goleada. Sí. Lo que pasa es que la Liga fue efectivo. La Liga, es más, creo que encontró la pareja de centrales, esta que paró el domingo, me parece que esa puede ser una pareja de centrales que utilice Andrés Carevic. Ligueró a Díaz. Sí, por los perfiles, ahí se sabe ya que va a jugar un solo contención, habría que ver qué va a pasar con el otro. Y adelante, también me genera la duda, ¿no? Porque ha parado en los dos partidos, tanto contra Millonario como ayer en el Clásico Nacional, un solo punta. Marco Ureña por derecha. O sea, tiene mucho jugador. Ahora, a la hora de parar el equipo, es donde... ¿Quién queda afuera, no? Sí, por eso le complica a quién queda afuera. ¿Quién queda afuera? Lo que pasa es que es una realidad que no necesariamente se va a repetir en el campeonato, ¿verdad? Probablemente vendrán las ausencias y el armado no será tan sencillo como en un buffet, como se encuentra en pre-temporada. ¿Y si no viene la ausencia y si gana el equipo? Pero conforme venga el torneo, van a aparecer lesiones, van a aparecer convocados a la Olímpica y por ahí se va a reducir un poco más la cantidad de opciones que tiene que ver. A la Olímpica no va a tener mucho. A la Olímpica, Barlo y Giancarlo, ¿no? Sí, Barlo y Giancarlo están en la sub-20, creo. Ah, sí, Giancarlo Castro. Sí, no. Barlo y Giancarlo Castro es el único que ahí lo está utilizando Allen Guevara. Ayer utilizó a Ureña por derecha. Daniel Villegas no, no está en esa Olímpica. Daniel Villegas está en la Olímpica, sí, pero lo está usando en el medio. O sea, lo que sí, creo que la Liga, a la hora de parar el equipo, es donde va a tener muchas alternativas y va a tener que decidir el técnico a quién escoger. Y los jugadores de experiencia que queden afuera en este equipo tienen que tener la claridad y la inteligencia para, si juega Gava, si no juego yo, bueno, espero. Y el momento que me dé la oportunidad, entro, ¿entendés? Por ejemplo, llega Bernal Alfaro, que es uno de los jugadores que entra y lo hace bien. Contra Millonario lo hizo bien y ayer lo hace bien, ahí en la dupla con Cubero. Los delanteros arriba, si no se va, está Roger Rojas, McDonald, Moya. Ureña. Ureña. Los mismos que tuvo el torneo pasado. ¿Qué nos deja el clásico? Es decir, hoy no es para que en esa pieza hagan drama. No, ¿verdad? No, no. Porque es un partido amistoso todavía. No, no, pero sí. Pero sí para ver que no está tan así, porque Walter Centeno volvió a decir que necesita más.